Pero espera, antes de empezar el video, déjame hacer algo. Se acabó el año 2022 y vamos a hacer este resumen del año y también vamos a hablar en este video específicamente que están contando los analistas para el 2023 porque tenemos muchas situaciones y cuáles son las acciones y sectores como siempre hacemos que se pueden beneficiar. O sea, que tienes que tener en cuenta a la hora de invertir. Este video me lo habían pedido muchísimo porque lo habíamos hecho anteriormente el año pasado y habíamos hablado de todas estas tendencias que terminaron cumpliéndose, cómo fue el retroceso que vivimos en el 2022, tuvimos también la crisis energética y hablamos cómo las acciones de energía se podían disparar, la crisis de criptomonedas y todas las demás cosas que conversamos incluyendo la caída en acciones de tecnología que todos parecían en esa época del 2021 que iban a ser las que iban a liderar la bolsa y hablamos de todas estas cosas. Entonces muchos me dijeron, bueno, haz un video ahora hablando del 2023 porque todos estamos así y es porque, bueno, hemos tenido un mercado ciertamente difícil. Estamos cerrando el peor año para el S&P 500 desde el 2008 que, si no lo saben, es cuando tuvimos la peor crisis financiera de la bolsa de valores. Entonces, ¿qué es lo que viene para el 2023? Quédate, ya volvemos. Bueno, si has estado viviendo debajo de una piedra, estamos cerrando el año 2022 con una caída de más del 20% en la bolsa, una corrección ciertamente. Fuerte, que tuvo mucha incertidumbre en casi todo el año y vino con una volatilidad increíble. La razón de esa caída fue obviamente la inflación que se puso bajo control y la Reserva Federal tuvo que hacer el Federal Tightening, que significa que empezaron a aumentar los intereses que ahora están en casi 4.25% y van a seguir subiendo porque se está tratando de controlar una inflación que apenas va por el 7% y que llegó a estar en casi 9% en parte del año. Todo eso, por supuesto, vino con una crisis, la guerra de Ucrania y todas las demás cosas que hemos tenido este año que la han estado pegando muy fuerte a las acciones. Algunas de las acciones que en el 2021 fueron acciones buenísimas, como por ejemplo Roku, Shopify, PayPal, entre otras, se quedaron exterminadas prácticamente a unos precios que realmente, más que de pulguero, son de, qué sé yo, casi un regalo. Ha sido un año ciertamente para olvidar. Nada más miren las mega caps que muchos pensaban que eran intocables, indestructibles por la cantidad de dinero que generan. Estoy hablando de empresas como Apple, Microsoft y sobre todo Tesla y Facebook, que por cierto se han caído un 65% este año, están todas acciones nada más. Y Amazon, que incluso después que hizo un split y tiene una evaluación ahora muy superior, está cerrando el año con un 45% de retornos negativos. Es increíble lo que hemos visto y tenemos que entender también cómo todo eso puede ser una oportunidad. El Nasdaq, que compone las acciones de tecnología, está cerrando un 33% negativo. Así ha sido. Las ganadoras, por supuesto, que fueron las acciones de petróleo con todo esto de la crisis energética, terminaron con retornos positivos y lideraron el S&P 500 para cerrar el año. Las acciones de petróleo, como habíamos conversado en el video de cierre del 2021, fueron las que salvaron un poco el estado de la bolsa este año. La Reserva Federal ya nos habló que va a seguir tratando de subir los intereses para controlar la inflación y mirando al 2023 qué es lo que piensan los analistas. Vamos a ver esto, qué es lo que es el consenso de todos los analistas que cubren el estado de la bolsa y los mercados y les voy a dar también mi opinión. Bueno, la mayoría de los analistas que cubren el S&P 500 esperan que el año que viene sea positivo, lo que está de acuerdo con los datos históricos que dicen que solamente en cuatro ocasiones el S&P 500 ha tenido resultados negativos en un año y posteriormente al otro año. Solamente en cuatro y han sido crisis bastante fuertes. Obviamente ya sabemos que estamos viviendo una etapa un poco difícil, pero se espera un año donde va a haber mucha volatilidad y, por supuesto, esos retornos, aunque la mayoría de los analistas coinciden que van a ser positivos, van a ser leves. Incluso hay algunos analistas como Barclay, por ejemplo, que están contando con que el S&P 500 va a tener un resultado negativo este año también, del año que viene, perdón, del 2023, pero va a ser un poco más leve de más o menos un menos 2% en vez del menos 20% que tuvimos este año. La realidad es que la mayoría de los analistas están acorde con más o menos lo que piensa empresas como JP Morgan, por ejemplo, que están contando con un crecimiento en el S&P del 11%. Cuando tú sacas el promedio entre los más bullish, como JP Morgan, y a lo mejor los más bearish, como Barclays, vas a tener más o menos un promedio de los 23 analistas que representa un aumento positivo para el S&P 500 de al menos 5%. Eso es lo que piensan los analistas. Yo personalmente estoy esperando algo de debilidad y mucha volatilidad en el S&P 500 en el año, con varias noticias que pueden estar saliendo que soportan o no la teoría de la inflación y de si va a bajar o no la inflación y si vamos a tener de nuevo, por motivo de todos los aumentos de interés, esa recesión. Creo que la palabra que se va a manejar, como el año pasado estuvimos manejando inflación, aumento de intereses, pues la palabra que se va a manejar el año que viene va a ser recesión. Y todo va a depender si esa recesión se da y en qué nivel se da esa recesión, o sea, qué tan leve o qué tan grave va a ser esa recesión. Eso podría obviamente, con una recesión, causar incomodidades adicionales para las empresas y dejar esos retornos a lo mejor positivos, pero más leves. O al revés, si la recesión termina no pasando o dándose de una manera muy leve, quizás el mercado termine con unos retornos que nos sorprendan, como mismo de cierta manera en el 2021 nos sorprendió tanto la caída que tuvo el mercado, aunque realmente lo estábamos anticipando. Ahora viene la parte buena, porque vamos a hablar de algunos de los trends o algunas de las cosas que yo siempre les digo, unas proyecciones, unas predicciones, a mí no gusta usar la palabra predecir o predicción, pero algunas proyecciones que yo estoy mirando y que he manejado y que he leído sobre lo que puede pasar en el 2023 y te las voy a compartir aquí. La mayoría de los analistas van a coincidir que los retornos son positivos y yo estoy de acuerdo. En la segunda mitad del año es que realmente vamos a ver esos retornos positivos. O sea, no esperen que arrancando el año el mercado arranque, ojalá que sea así, pero en mi opinión vamos a ver eso más para la segunda mitad del año con bastante volatilidad incluso en ambas partes del año. Yo pienso que esta parte es importante tener en cuenta porque si la Fed empieza a tomar medidas agresivas para cumplir con el objetivo de contraer la inflación, eso va a llevar la economía a una recesión y puede ser una primera mitad del año un poquito rocosa antes de empezar a ver esos retornos. Pero de nuevo tenemos que posicionarnos antes de que venga todo el mundo de nuevo. En palabras sencillas, los analistas están más inseguros que un niño cuando va por primera vez a la escuela. Pero hay algo de lo que yo sí estoy muy seguro, muy seguro, y no es de lo que dicen los analistas, sino de que tú me vas a dar un like en este video. No, mi profesor, si usted sabe que los chistes malos son parte de este canal, pero les agradezco muchísimo de corazón que me dejen ese like y que se suscriban porque todos estos análisis que nosotros hacemos te van a dar un mejor prospecto de inversión y así te unes a nuestra familia de SPT. Dejándome un comentario, me ayudas aún más a que este contenido en español, hecho con mucho amor y cariño, llegue a más personas como tú. Ahora viene el jugo del video porque vamos a hablar de mis proyecciones. Fíjense que no dije predicciones. Mis proyecciones porque yo no soy nuestra amos para el año que viene y algunos de los sectores o industrias que espero que tengan algo de crecimiento que quizás podemos ver como oportunidades de inversión. Vamos a hablar sobre el panorama económico primero y luego les voy a dar no solamente pues algunos de los sectores o industrias que creo que se pueden beneficiar de los proyectos y demás cosas que tenemos el año que viene y también algunas acciones específicas que pueden empezar a ver y analizar ustedes mismos. Lo primero que les quiero hablar es del enfriamiento en las acciones de petróleo o en las petroleras. A pesar de que los analistas coinciden, y yo hasta cierto punto coincido, que las acciones pueden seguir subiendo de precio, las acciones petroleras al menos por la primera mitad del 2023, el enfoque de la Casa Blanca de bajar los precios en la bomba y mantener eso como una manera de controlar la inflación está haciendo de que haya algo de enfoque en reducir los precios y eso puede tener un impacto por supuesto en el auge o el precio de las acciones que están extendidas luego de venir del año 2022 donde fueron prácticamente las únicas que dieron retornos positivos. Sabemos que la Casa Blanca sacó petróleo de la reserva del país para poder bajar los precios del petróleo pero también han estado negociando con el Medio Oeste algunos países productores de petróleo para aumentar la producción y no solo eso, han aprobado permisos para extraer petróleo también a otras empresas y eso podría aumentar la producción del petróleo. Aunque sigue existiendo una crisis y la OPEC, o sea, la Organización de Países Productores de Petróleo están advirtiendo también de que aún van a haber ciertas vicisitudes digamos así de cierta manera a principios del año todavía con temas de producción y de escasez de barriles de petróleo creo que posiblemente vamos a empezar quizás a partir de la mitad del año o un poquito antes, vamos a empezar a ver un enfriamiento en todas estas acciones de petróleo que habían subido demasiado y ahí puede haber una oportunidad para entrar short selling y la sigo advirtiendo desde el año pasado, eso viene. No sabemos cuándo, pero va a venir y muy posiblemente va a pasar este año como habíamos dicho. Otra tendencia que me encanta es que quizás podamos empezar a ver el retorno de las acciones de crecimiento. Habíamos visto en el 2021 como mucho, bueno, exterminadas prácticamente en términos de que mucho dinero se salió de esas acciones por los riesgos que implicaban y las cosas que venían inciertas pero a medida que nos vayamos recuperando y a medida que las cosas empiecen a verse mejor podemos ver en el 2023 el retorno a esas acciones. Cuando las acciones de crecimiento obviamente estamos hablando de empresas jóvenes que tienen mucho potencial de retorno en la inversión pero todavía tienen pues temas de capital y están siendo afectadas por los intereses también altos debido a que requieren mucho capital para operar. Algunas todavía no generan ganancias pero se espera que sean las empresas líderes del futuro en sus sectores o industrias. Muchas de las empresas que vimos que tuvieron pues unos rendimientos muy muy malos en el 2022 quizás protagonicen unos retornos mejores en el 2023 e incluso nos puedan permitirnos ganarnos 3x a lo mejor en inversión en alguna de ellas porque ciertamente hay mucha carne en el hueso y a medida que todo se recupere estas siguen siendo acciones que van a ser parte del futuro de la economía y muchas están en industrias que están en crecimiento también así que les va a haber afectado de manera positiva todas esas cosas. Teniendo en cuenta que el año que viene puede ser el año del regreso de las growth stocks o el principio del regreso de las growth stocks. Recuérdense que vamos a tener algo de volatilidad todavía pero es el principio para posicionarse para una posible inversión a largo plazo en esas. Teniendo entre las acciones de crecimiento que hemos hablado en este canal y que me gustan están Salesforce, Lithium American, Cloudfair, Pluck Power, Rivian, Palantir, SoFi entre muchas otras que hemos hablado de nuevo en este canal y actualmente han caído muchísimo y tienen una oportunidad de hasta 60% de retornos si todo sale bien. En términos de elegir una acción de crecimiento siempre algo que es muy importante es lo que se conoce como el free cash flow que es que tengan bastante efectivo. ¿Por qué? Porque si la proyección no se da a nuestro favor y tenemos un año más difícil aún de lo que esperábamos y se da la recesión mucho más grave de lo que se esperaba queremos poder tener una inversión en una empresa que va a tener suficiente efectivo para sobrevivir un periodo de crisis y después continuar su crecimiento cuando las cosas mejoren. Las acciones financieras pueden tener buenos retornos, esto se debe a que los bancos van a tener mejores intereses netos con los aumentos que estamos viendo de interés pero también se van a levantar algunas restricciones y moratorias que tenemos desde la época de la pandemia que todavía el gobierno las ha mantenido como por ejemplo la que se dio para los pagos de los préstamos estudiantiles. La acción que veo que tiene más retornos en el sector y potencial a largo plazo es SoFi que ahora tiene una licencia de banco y tiene mejores costos y puede mejorar muchísimo la acción tiene tremendos fundamentales, es una empresa joven y se puede ver afectada también del crecimiento del sector en general. Yo pienso que SoFi puede ser una acción que dé hasta 10x la inversión y le hice un video a esta acción incluso antes de estas caídas así que imagínense ahora que tenemos mejores precios de entrada qué tan buena puede ser y qué tan bueno puede ser esos retornos a medida que se van recuperando. Una empresa muy joven que tiene algunos riesgos y no es para ponerle todo el capital pero ciertamente yo la veo como esas empresas de crecimiento en el sector financiero que pueden ayudar muchísimo en términos de mejorar el rendimiento de los portafolios. Otra tendencia de este año son las acciones de litium. Ya de esto hemos hablado que con la necesidad de cubrir una demanda para baterías de vehículos eléctricos y energía limpia el litium que es un metal que se usa en todo lo que tiene que ver con la energía limpia con los vehículos eléctricos y toda la tecnología de baterías está presente para todas las tecnologías que vienen en el futuro y recordemos que hay un compromiso de casi todas las marcas globales de transicionar a vehículos eléctricos para el 2035. Esto incluye a Mercedes, a Ford, incluso estados y países como en todos los países europeos prácticamente que tienen mercados de vehículos eléctricos grandes también en Asia y California ya también se comprometieron que para el 2035 van a tener solamente vehículos eléctricos a la venta. Entonces eso es algo que viene, que es algo bastante seguro que todos sabemos que es una tecnología, una nueva industria que va a estar emergente y que podemos aprovechar. Los metales como el litium, el cobre se usan muchísimo y son influenciales para el futuro de estas tecnologías y la demanda puede que sea un 25% más alta. En este sector me gusta Litium America que cotiza con el ticker LAC es una empresa minera y productora de litium que tiene varios proyectos y de la que hemos hablado en este canal por su potencial de crecimiento y su recuperación con la industria de litium, esta empresa basada en Nevada aunque no es la más grande en este sector está aquí en los Estados Unidos y le van a aprobar muchos proyectos que creo que se puede beneficiar incluso esperamos ver retornos de 4 o 5 veces en un periodo de corto plazo de un año o dos años. Entonces puede ser un año muy muy bueno para invertir en litium, en cobre mira los otros videos que hemos hecho en este canal sobre ese tema yo creo que el 2023 pueden ser buenas entradas aprovechando estas caídas del 2022. El interés también va a regresar a la energía renovable con la firma del proyecto de infraestructura del 2020 y el Inflation Reduction Act que también va a garantizar millones de dólares de dinero del gobierno que va a circular a las empresas de energía limpia a partir del 2023 y bueno por muchos años. La crisis petrolera también nos demostró de nuevo el peligro de depender del petróleo en todo esto que ha estado pasando y ha catalizado también el crecimiento del potencial de las acciones de energía renovable con esto me refiero a las empresas y acciones que se dedican a la energía nuclear solar específicamente y eólica todo esto debería impulsar también los vehículos eléctricos así como las acciones de baterías empresas como SolarEdge, ChargePoint, Rivian, Lucid, Ford, etcétera, etcétera, etcétera que se dedican a todo esto que tiene que ver con esta nueva industria de energía renovable van a poder ver algo de crecimiento del 2023 aunque la palabra es gradual de nuevo luego de un año ciertamente difícil para ellas donde las vamos a poder tener a descuentos muy buenos y si somos pacientes esperamos los años, la cantidad de años correcta podemos ver un buen retorno en la inversión y el 2023 puede ser el principio de esa recuperación para esta empresa otra industria también que se espera que se beneficie de las oportunidades que vienen con todo esto del plan de infraestructura son las empresas de telecomunicaciones ya que se autorizaron casi 65 mil millones de dólares para llevar el internet a los sitios más remotos y las áreas rurales y se espera que esta industria crezca un 7% ahí tengo una acción favorita que es T-Mobile que ha ganado gradualmente nuevos clientes quitándole dinero a la competencia y tiene buen crecimiento y la empresa es la favorita también de los hedge funds ya que más de 100 instituciones tienen posiciones en largo en T-Mobile así que es una de las acciones que puedes mirar como parte de ese crecimiento que quizá empecemos a ver empezar a partir del 2023 puede también ser un año buenísimo para invertir en ETFs temáticos siendo que tendremos incertidumbre en algunas acciones sobre todo en las de CRUD y el mercado bajista puede durar un poquito más en el 2023 por lo menos hasta la segunda mitad del 2023 ojalá que no los ETFs pueden ser una manera de invertir en esas tendencias futuras sin absorber el riesgo de agregar acciones individuales los ETFs temáticos tienen como objetivo de nuevo darte exposición a varias acciones de una industria sector o tendencia a bajo costo un ejemplo que te puedo poner es el de LTF de LIT LIT que te da acceso a las acciones y activos relacionado con el litio y las baterías mientras que el ETF es como BUG te dan acceso a empresas de seguridad y puedes tener varias empresas de las líderes en ese sector y puedes ver retorno con de nuevo un ETF que es un poco mejor costo y menos volatilidad los bonos pueden ser una opción para mantener el capital protegido también aunque los bonos usualmente dejan retornos más discretos son activos de rentabilidad más seguros porque estás tú financiando la deuda del gobierno en el caso de los bonos del tesoro o en el caso de los mortgage bonds de las hipotecas pero puede generar hasta un 6.89% de retornos disponibles hasta abril de 2023 y los bonos siguen viéndose un poquito mejor para tener algo de efectivo un poco más seguro en nuestros portafolios en caso de que las condiciones empeoren en vez de mejorar para terminar mi video te voy a dar mi acción favorita para el 2023 esta es obviamente mi decisión y mi análisis personal así que no te olvides de hacer el tuyo pero en el sector de retail en línea online retailers me gusta Amazon ok Amazon yo creo que no tengo que explicar pero bueno te voy a explicar un poquito mis razones por la que estoy invirtiendo fuertemente en Amazon en el pasado luego que Amazon hizo este reset y vino con el split yo pienso que puede ser de nuevo desde este punto la mejor inversión que he hecho en el mercado ever creo que nunca hemos tenido una oportunidad de esta calidad de invertir en empresas como Amazon Google, Apple, Microsoft pero bueno en específico Amazon me gusta las industrias en las que Amazon se ha ido posicionando incluyendo su debut en la tecnología espacial su entrada en la industria farmacéutica con la adquisición de One Medical y también su posición en el mercado en mercados como son futuros con Amazon Web Services en todo lo que tiene que ver con el cloud o la nube y también los vehículos eléctricos con la compra o la participación que tienen en Rivian Amazon la verdad que es una empresa sólida de las más grandes de la bolsa y del mundo y con potencial de merrer de nuevo como líder del SP500 en el futuro en los próximos años pienso que va a ser la oportunidad de la vida para mí esa es la acción de todas las que yo si yo tuviera que elegir ahora mismo para invertir dinero pues en esa es la que estoy invirtiendo más heavily y de nuevo siempre hay sus riesgos así que consideren siempre hacer sus propios análisis pero no para cubrir un poquito más sobre Amazon más de 200 perdón 69 fondos de cobertura tienen a Amazon en sus portafolios y estos precios de nuevo son una ganga para mí el precio objetivo para Amazon para los próximos 12 meses de acuerdo a los analistas es de 160 dólares y eso es de nuevo contando con que la empresa ahora mismo está cotizando en 81 dólares o sea Amazon tiene potencial de dar retornos en los próximos 12 meses de 50% hasta el 100% de retorno solamente los próximos 12 meses si las condiciones van bien si todo sale bien de nuevo esto es un potencial basado en lo que los analistas creen pero ustedes saben que yo no me guío necesariamente por los analistas sino por el modelo de negocio y por los fundamentales se espera un enfriamiento continuado en el mercado inmobiliario y quería hablar sobre eso esto va a incluir una escasez en la construcción de nuevas viviendas y una caída de los precios de las viviendas también en algunos mercados esto ya veníamos hablando desde el 2021 y va a venir combinado con los intereses actos que están pagando la gente ahora para sacar casas y un enfriamiento que venimos avisando desde el 2021 los que quieran comprar vivienda creo que van a tener una pequeña oportunidad de hacerlo al final del año principios del año del 2024 antes de que el mercado de real estate se caliente de nuevo y no esperen por favor no esperen una caída como la que tuvimos en el 2008 porque las condiciones son totalmente diferentes y en algunos mercados prácticamente no se va a percibir ese cambio entre que los intereses bajen y los precios vuelvan a empezar a subir va a haber un gap ahí y en ese gap puedes aprovechar si estás pensando comprar propiedades y quieres aprovechar el mejor momento eso es una opinión nada más algo que quería compartirles otra cosa que siempre hablamos que no tiene nada que ver con lo que hablamos nosotros en el canal pero bueno de las criptomonedas ya vieron todo el drama ya vieron como han ido personas a la prisión por estafas han visto han visto empresas multimillonarias que han pagado artistas irse todas y eso hablamos justamente del video que hicimos del 2022 creo que la debilidad en cripto aunque quizás no les gusta escuchar esto va a continuar la regulación es necesaria para que las criptomonedas sean aceptadas ya hemos visto un gobierno donde se está empezando a meter a tratar de regular este activo porque están viendo que hay un interés en el público hay un interés en los inversores por estos activos algo que está bien yo nunca he sido enemigo de las criptomonedas yo pienso que pueden ser unos activos bastante interesantes para invertir pero el gobierno tiene que crear si crear una plataforma y una protección para los inversores mucha gente perdieron mucho dinero y este muchacho Sandback Freeman fue preso por todas las estafas que prácticamente pudo hacerlo debido a que no existe una estructura legal alrededor de esto quizás yo me equivoque de nuevo hay muchas cosas que yo pues han sido más bien intuición de inversor para mí y me guiaba por esa intuición siento que tuve una buena intuición con respecto a las criptomonedas porque se notaba que estaba inflado de que había mucho auge mucho FOMO y yo sé que el FOMO usualmente crea caídas pero yo pienso que se recuperan eventualmente yo no creo que el 2023 va a ser el año donde vamos a ver unos retornos increíbles a lo mejor vamos a ver que se anivela un poco los precios pero creo que se puede venir más volatilidad para el mercado de criptomonedas y el riesgo de las caídas puede ser mucho más cuando empiecen a salir otras empresas y las personas todos estos juicios y todas estas cosas que van a hacer a todas estas empresas que pues de una u otra manera estafaron a los inversores va a crear un ambiente negativo en el mundo de las criptomonedas y por esa razón por ahora me mantengo fuera el otro tema que hablamos es la posible recuperación de las acciones de China por motivos que yo he explicado incluso tengo un video que hablo sobre esto específicamente yo sigo estando fuera sigo afuera de las acciones de China y no son inversiones que voy a considerar el 2023 siento que la crisis en China es inminente y representa muchos riesgos ahora mismo a pesar del beneficio que pueden dar así que dejo China tranquila y sigo que siga su curso incluso con levantando las restricciones del COVID hay un tema de gobierno hay un tema de economía y hay un tema de algo que se está ocultando que yo en mi opinión no me da buena espina y me mantengo fuera dejaré que China tome su curso como dije y no voy a comprometer mi dinero ahí si me conoce ustedes saben que yo he comprado muchísimo en las acciones de China pero en corto en corto y seguiremos comprando en corto porque pienso que la crisis de China va a ser olas en el mundo y esto posiblemente ojalá no pase en 2023 yo pienso que va a ser un poquito más adelante y a lo mejor de nuevo existe la posibilidad de que no se dé exactamente así pero por el riesgo que uno siempre tiene que considerar cuando invierte yo estoy fuera bueno mis profesores eso es todo por el video de hoy espero que te hayan gustado estas proyecciones estas cositas que yo pienso que pueden pasar en el 2023 espero que te ayuden a hacer tu propio análisis una oportunidad más para que me des un like y que te suscribas para que no te pierdas nuestros próximos videos de análisis donde hablamos de acciones y vamos a estar el año que viene muy activos aquí en redes sociales siguiendo compartiéndote el conocimiento que tengo como inversor en la bolsa de valores no te olvides de suscribirte déjame ese like déjame un comentario que siempre lo aprecio muchísimo y nos vemos en el próximo video no te olvides de suscribirte 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 no te olvides de suscribirte